¡Que presentamos el vino y el pan! ¡Bendito seas por siempre, Señor! ¡Que presentamos el vino y el pan! ¡Bendito seas por siempre, Señor! ¡Bendito seas, Señor! ¡Por este pan que nos dices! ¡Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres! ¡Que presentamos el vino y el pan! ¡Bendito seas por siempre, Señor! ¡Que presentamos el vino y el pan! ¡Bendito seas por siempre, Señor! ¡Bendito seas, Señor! ¡Bendito seas, Señor! ¡Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres! ¡Que presentamos el vino y el pan! ¡Bendito seas por siempre, Señor! ¡Que presentamos el vino y el pan! ¡Bendito seas por siempre, Señor!